...con nuestro móvil, adelante. Alberto, muchas gracias. Desde el Hospital Pediátrico estamos con el doctor Daniel Pisi. Porque desde el primero de octubre se incluye en el calendario obligatorio de vacunación la vacuna para contra, digamos, el HPV, justamente... Bueno, doctor, buen día. Esta vacuna, explíquenos un poco, es para prevenir qué enfermedad y a quiénes se le incluye esta vacuna. Bueno, el HPV es un virus que se contagia por transmisión sexual y que produce, es causa muy importante de producción de cáncer, de útero, sobre todo en las mujeres y de vagina. Es extraordinaria esta posibilidad que tenemos de vacunar, porque es una vacuna que es cara y que no estaba en el calendario oficial. A partir del primero de octubre la Nación ya la ha incorporado y nosotros la vamos a tener disponible en nuestro vacunatorio y en todos los vacunatorios de la Nación Argentina. Y se van a vacunar a las niñitas que tengan 11 años, ¿no? O sea, todas las nacidas a partir del primero de enero del año 2000. Y son tres dosis, se coloca una dosis, al mes la segunda dosis y a los seis meses la tercera, y así estaría cubierto. Doctor, llama la atención, si estamos hablando de una enfermedad de transmisión sexual, la edad a la que se comienza a vacunar a estas pequeñas. ¿Por qué desde tan temprana edad? Bueno, la idea es que cuando a estas niñas les llegue el momento de comenzar con sus relaciones sexuales estén protegidas y tengan anticuerpos y no adquieran la enfermedad. Por eso se comienza antes de lo que se considera sería el comienzo de las relaciones sexuales. Doctor, nos acaba de decir que son tres dosis, ¿en qué lapso de tiempo? La primera dosis se coloca en el día, la segunda dosis a los 30 días, y la última a los seis meses de la primera dosis. ¿Esta vacuna va a estar disponible en todos los centros vacunatorios de la provincia de manera gratuita, doctor? Sí, absolutamente gratuita, en toda la provincia y en toda la república. Bien, doctor, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Entonces, Lagarto, información puntual. Pequeñas que nacieron desde el año 2000, desde el primero de enero del año 2000, tienen 11 años, desde el primero de octubre comienza entonces a incorporarse dentro del calendario de vacunación la vacuna contra el HPV. Continúan ustedes. Bueno, perfecto, muchas gracias. Una muy buena noticia. Y además, las mamás tienen que poner el ojo a las nenas. Un acierto muy importante del gobierno nacional. Exactamente. Sí, porque es una decisión del gobierno nacional. Muy bueno, esto es obligatorio. A través de Mansur, el ministro de Salud de la Nación, que se aplica a partir del próximo mes en la Argentina.